Hola Napoleón, gracias por invitarme a compartir alguna reflexión en tu programa sobre esta primera página del día 7 de junio, pero del año 1972, en donde aparece la señora Anita Gómez de Domínguez, que entonces era la esposa del renombrado empresario Carlos Domínguez, conocido entonces como el Rey de los Alatas, porque su especialidad era básicamente la confección de los envases metálicos para los alimentos. El Rey de los Alatas, Carlos Domínguez, fue secuestrado el 1 de junio, de manera que ya para el momento en que sale esta primera plana, él tenía seis días en cautiverio, y las investigaciones para ese momento estaban bastante adelantadas, y apuntaban hacia un grupo en el que participaban, es decir, una plataforma en la que participaban tres grupos que se habían negado a incorporarse al proceso de pacificación planteado por el entonces presidente Rafael Caldera. Estos grupos eran Bandera Roja, Punto Cero, y las llamadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FAL, donde destacaba la figura de Alí Rodríguez Araque, mejor conocido entonces como Comandante Fausto. Entonces Rodríguez Araque no participaba en la política legal, sí en la política por vía de violencia, y posteriormente lo conoceríamos también por haber desarrollado una carrera en el Parlamento, y también como importantísima figura del gobierno de Hugo Chávez, donde llegó a ser ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA. Entonces Alí Rodríguez estaba incorporado al secuestro del señor Carlos Domínguez, por él habían solicitado la cantidad de 5 millones de bolívares, los cuales fueron cancelados, y eso posibilitó el pago de esa cantidad, que equivalía entonces a un millón 100 mil dólares, algo así, posibilitó la liberación de Carlos Domínguez. Las investigaciones continuarían y, bueno, cuatro meses después se determinaría quienes habían participado en este renombrado plagio, que si bien es cierto que tenía una motivación política, también buscaba o intentaba solidificar las vías de financiamiento de organizaciones al margen de la ley. Bueno, muchas gracias por convocarme a compartir estas reflexiones a propósito de la primera plana del día 7 de junio de 1972.